con su permiso presidente adelante diputado Bedoya saludo con agrado a mis amigas y amigos diputados un abrazo a mi familia, a mi distrito y a todo Sinaloa de nuevo con emoción hago uso de esta tribuna de la Cámara de Diputados para presentar una iniciativa que propone una adición al artículo noveno de la ley de aguas nacionales. El sustento de esta propuesta precisa que da la ubicación geográfica de México, nuestra nación es vulnerable a los efectos del comportamiento climático mundial que a lo largo de los últimos años se ha caracterizado por un cambio brusco en la distribución de los cambios meteorológicos. Por este motivo, el Sistema Nacional de Protección Civil ha establecido que a partir de observaciones y modelos teóricos de pronósticos que implican instrumentación de medidas preventivas. Es así que basado en informes oportunos y de carácter confiable, este sistema coordina antes, durante y después de una situación de emergencia, acciones incluyentes tendientes a reducir los riesgos a que está expuesta y sufre la población por efecto de fenómenos de la naturaleza. Ahora bien, México cuenta con una infraestructura hidroagrícola consistente en cinco mil presas, con una capacidad de almacenamiento de ciento cincuenta mil millones de metros cúbicos de agua, dispone también de seis punto cinco millones de hectáreas bajo riego, cuenta con ochocientas setenta y cuatro plantas potabilizadoras, dos mil cuatrocientas setenta y siete tratamientos de aguas residuales y dos mil ochocientas treinta y dos industriales, además con tres mil kilómetros de acueductos. Todo esto es fundamental para la gestión del recurso agua. Es así que la iniciativa propone que la CONAGUA, entre otras atribuciones que ya tiene, disponga de información actualizada en materia de cambio climático. El propósito es que la medida permita prevenir afectaciones a las fuentes de abastecimiento, a la fuente de distribución de agua, así como los sistemas de drenaje sanitario, de obra de infraestructura hidroagrícola nacional. Disponer de la información oportuna, permite instrumentar mecanismos de prevención a contingencias en beneficio de la población usuaria de los servicios de abasto de agua, drenaje y saneamiento, además de los sectores productivos que demandan la protección de toda la infraestructura agrícola que permite la producción de este país. Por tales motivos expuestos, agradezco el apoyo de todas mis amigas y amigos diputados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Don Ebelio Plata, Insulza.